y acá nosotros estamos igual que en todos lados se podría decir porque estamos asustados, no sabemos que va a pasar y hoy por hoy nosotros no tenemos contacto con la calle directamente ya te hablo en forma de jugador nosotros no podemos salir a la calle el jueves 18 me parece que fue me parece que cayó un jueves y hace dos semanas ya estamos en casa y no podemos pisar la calle claro, nosotros nos dieron una rutina para seguirla en casa y nosotros acá en casa quedamos tres argentinos porque mis compañeros chilenos quedaron liberados para ir a hacer la cuarentena con su familia, que muchos son de Santiago y bueno y de otras partes de Chile. Este año llegué el 3 de febrero ya para presentarme a la pretemporada que empezamos ese día hicimos la pretemporada en la playa Herradura acá en Coquimbo es como como a una hora de donde estoy yo fuimos una semana ahí solamente alcanzamos a ser amistosos que hicimos con con un equipo acá de como un seleccionado de un de un pueblo que ganamos 3 a 1 y con Serena que que perdimos 2 a 1 no se sabe porque cada vez se va alargando más como como hicieron allá en Argentina ¿no? dieron una fecha y y ahora la hasta ahora la están repetando pero yo creo que que se va se va a alargar porque no no hay solución acá todavía o sea nos estábamos preparando bien habíamos hecho pretemporada en en la playa y eso y perder estos días sí no va a costar más pero como hoy sí que podemos volver a empezar de cero así que lo podemos volver a hacer con mi familia solamente tengo contacto con por celular y y por suerte sé que están todos bien y en casa cumpliendo con lo que son las normas que están dando allá pero sí el club gracias a Dios nos está dando una mano terrible porque no nos dejan salir a la calle nos traen el almuerzo la cena así que en ese sentido estamos cómodos y la casa más que nada igual estamos estamos cómodos los tres que se queden en casa que que se laven bien las manos a todos no solamente a ellos sino que para que esto se pase rápido porque hoy en día está difícil la cosa y no sabemos cuándo va a parar así que a cada uno de ellos que que se queden en la casa que cumplan con todas las normas que se requiere para que esto se termine rápido y y podamos volver a la podamos volver a la a una vida normal así por así decir de poder salir ver a a otros familiares y así poder volver a a lo que lo que era antes lo que era antes Gracias por ver el video.